Ya estamos en la Mistery Island. Aquí se aprecia lo ancha que es la isla. Aquí se aprecia lo ancha. Y ya estamos en el otro lado de la playa. Preciosa. Ahora estamos en el aeropuerto de la Mystery Island. Ahí está la terminal, Mystery Island Airport, y aquí la pista de aterrizaje. Una terminal. Cuando llegas a la Mystery Island, aquí te ofrecen un montón de excursiones para ver tortugas, para salir de una parte externa del arrecife, para ver peces. T-shirt. Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? 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 ¿Estás listo?